Productos de Amazon que necesitas parte 10. Esta es la Insta360 GO 3 y es la cámara de vlogging más pequeña del planeta, aproximadamente del tamaño de tu Pollux. Es magnético, resistente al agua, viene con un módulo de acción que también funciona como cargador para que puedas grabar hasta 170 minutos y te permite ver lo que estás capturando con la pantalla abatible. Tiene con prácticos accesorios para que puedas sujetar el GO 3 a tu camisa, sombrero o trípode. Puede grabar con una resolución de hasta 2.7K en modo vertical u horizontal. Tiene estabilización incorporada para capturar videos con manos libres y, además, es liviano y portátil, lo que facilita su transporte.